Te contaré quién se llevó mis piernas. El Capitán Crunch. No, no, te diré quién se llevó mis piernas si respondes a una pregunta. Vale. Claro. ¿Eres virgen? Buah. Madre m, qué preguntas. No pienso contarte una mierda hasta que respondas. Bueno, ¿qué tenemos que decirle si somos virgenes o no? Pero este juego, ¿dónde ha ido a parar? Yo qué sé si hay pieles virgen. Yo qué sé. Eso no es asunto tuyo. Entonces tampoco es asunto tuyo como perdí mis patitas. ¿Lo coges? Lo coge. Vamos, hombre. Estás como una moto. Estás como una moto. Y tú también. Muchas gracias. Muy claro. Que me interesa lo que le pasó con sus piernas. Anda. Vale, entonces necesitamos cosillas. ¿Eh? Bien. Necesito información. No, no. A ver. Muchas gracias por la ayuda. Soy el flipper. El flipper. Llámame Barnes. ¿Vale? Mona. Hasta luego. Hasta luego. Flipao. Vale, vamos a ver. Tenemos cosillas en el inventario. Vamos a darle... Creo que tenemos esto. Esto. Detalles, detalles. Ahí está. Ven aquí. Que te doy esto. Aquí están los detalles. ¿Eh? ¿Barras? Voy enseguida. A ver. A ver qué me tienes que decir ahora con lo de los detalles. Este datacubo lo cogí de la comisaría. ¿Ah, sí? ¿Y qué? ¿Qué coño tiene? ¿No querías detalles? Pues esta cosa está llena de detalles. O eso espero. ¿Y esperas que sea yo quien investigue esta mierda para ti? ¿Que encuentre la información que te interesa? ¿Que me zambulle en el inmenso océano de la seguridad de empresa? ¿Y que pesque lo que coño quieras que encuentre entre la maraña? ¿Lo harías? Por favor. ¡Mierda! Porque molas, que si no... Si no fueras el juguetito de Warren, te sacaría de aquí a patadas. Bueno, de perdidos al río. Pásamelo y dame unos minutos. Vale, muy bien. Venga. Porque molas, dice. Este... Está un poco salido, ¿eh? Está un poco salido este tío. A ver qué nos dice. Vale. Ha sonado un ruidito raro que... Uf. No sé. Vale. Sigue, sigue tecleando. Sigue girando. Ay, nos tendrá que decir algo. Vale. Ahí viene. A ver qué nos dice. Madre mía. Sabes lo que te traes entre manos, ¿verdad? Sabes, ¿no? Estos tíos son la leche. Aunque es buen material. Una información muy valiosa. Mira, monada. Tengo que pasártela porque sabías lo que hacías al traérselo al flipper. Pues sí. ¿Qué dice de la vanguardia? ¿Hay algo ahí que me pueda dar una pista de dónde se esconden o de cómo llegar hasta ellos? Mierda. ¿No crees que estás demasiado ansiosa de mezclarte con los malos malotes, guapa? Cálmate. Te diré lo que tienes que saber. Pero primero échale un vistazo a esta grabación. Vale, vamos allá. Acércate aquí. A la pantalla. Ahí te lo pongo para que lo veas, ¿vale? Muy bien. Pómelo. ¿Qué pantalla es? Ah, esta de aquí. Vale, vale. Ya está cerca. Y a su vez. Tenir esfuerzos. Tenemos que adentrarnos en una nueva era de compasión, compañerismo y buena voluntad. Una era de expansión y enriquecimiento. Una era dorada. Tenemos que forjarnos un futuro para nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Capaz de soportar las fuerzas que nos atacan. ¡Saldremos victoriosos! La iglesia de Voltec fue creada para devolver la espiritualidad a nuestras vidas y a nuestro mundo. Espiritualidad y conocimiento. Nuestros enemigos llevan demasiado tiempo ocultando la verdad. No podemos seguir más tiempo sin hacer nada. Mientras ellos extienden sus mentiras y sus infamias entre los pueblos de nuestro planeta. ¡Tenemos que contraatacarlos! ¡Tenemos que tomar las armas y defendernos de nuestros opresores! ¡Vale! Mi naturaleza no es la de un hombre violento. Tampoco lo es la vuestra, lo sé. Pero llega un momento en el que todo el mundo tiene que cumplir su obligación para proteger su ideología y defender sus creencias. ¡Ese momento ha llegado! ¡Ha llegado nuestro momento! ¡Haremos lo que sea necesario para defendernos y defender a nuestras familias! ¡Haremos lo que sea necesario para defender nuestras creencias frente a la herejía! ¡Iremos a la guerra si es necesario! ¿Quién era? Sonaba muy carismático, aunque algo frío. ¿A ti qué te parece? Pues un amigo tuyo y mío. El señor Jacob Macallan. El mando más de la iglesia de Voltec. O de la vanguardia, como más te guste. El sacerdote. Supone que es un tipo pacífico y filosófico, pero según parece, no es así. No, no, no. Sí, sí, sí. Esta mierda que me traes es durita y peligrosa. ¡Por eso me encanta! Pero yo creía que la iglesia de Voltec era una religión pacífica dedicada a la meditación y a la filosofía. Tú y otros 20.000 millones de cabecitas, mona. Pero esta es la verdad. Tan sencilla y clara como el agua. Veamos, vuelve a echarle un vistazo a esto. Lo de la pantalla. Vale. ¿Quién es este? Se trata de un tío llamado Gordon Halloway. Halloway. Tiene un aspecto terrible este pavo, ¿verdad? Resulta que es la mano derecha de Macallan y dirige las operaciones secretas de la vanguardia. Este datacubo encierra una mina de información. Sí, señor. Su mano derecha, ¿eh? Vale. La vanguardia cuenta con un puñado de agentes que ha crecido entre tanques. Sus conocimientos sobre ingeniería genética sobrepasan con creces cualquier cosa que haya visto. Y creo que lo he visto todo. Por lo que he entendido, la vanguardia está en pie de guerra contra un enemigo al que llaman los padres o el centinela. No sé quién coño serán, pero lo descubriré. Lo cierto es que deben de ser de los buenos si van en contra de estos cabronazos. En cualquier caso, este tío, Gordon, estaba destinado inicialmente a cumplir algún tipo de cargo religioso, no sé muy bien qué, para estos otros del centinela. Digamos que sería como un Dalai Lama o algo así. Pero la vanguardia le secuestró antes de que estuviera listo y le sometieron a algún tipo de mierda, a algún experimento para intentar utilizar sus poderes y... Me parece que toda esta basura espiritual no es más que mierda de vaca. Tanto la vanguardia como los del centinela creen que este tío tiene poderes, que está destinado para algo muy importante. Por eso, cuando la vanguardia le cogió, como que se quedaron con algo sagrado. Es un asunto muy feo. ¿Qué clase de experimentos hicieron con él? Pues cosas la mar de raras para intentar controlar esos poderes que tiene. Pero se pasaron cien pueblos y el chaval está como una cabra. Le han partido por la mitad de alguna forma espiritual. Una parte es caótica, la otra pura lógica. Bueno, pues verás, este tío, Gordon, es el hijo de su madre más frío que hayas visto en la vida. Así que mantente alejada. Vale. Según estos documentos, es capaz de matar a quien se le cruce o incluso al que tosa en su dirección. Se encarga de todo el lado oscuro de la iglesia de Voltec. Y supongo que será el próximo en asumir el mando cuando el viejo McAllen abandone el mundo terrenal. Y me temo que podrían pasar años antes de que ocurra, gracias a la tecnología que tienen estos cabritos. ¿Cómo es que la policía sabe tanto de la vanguardia y no hace nada al respecto? Pues sí. O corruptos. O corruptos. Que haya policías corruptos. Sí, sí. Vale, vale. Vamos, hombre. ¿Por qué? ¿Porque soy una chica y crees que no puedo cuidar de mí misma? No. Es porque cualquiera que se enrede con esta gentuza acabará con un tiro en la nuca. O algo peor. Vaya, hombre. Me arriesgaré. Exacto. Vamos allá, venga. Es que no te enteras de que soy el Flipper. El Flipper. Yo no me meto en estas mierdas. ¿Lo coges? Yo solo me meto en ventas y beneficios. Toda esta mierda de detectives. ¿De qué va? ¿Por qué lo haces? Es una historia muy larga. Ya te la contaré en otra ocasión, ¿vale? De verdad necesito esa información, señor Flipper. Venga, escupe, tío. Vale, vale, vale. Joder. Lo he cogido. Lo he cogido. Bien. Verás, la iglesia tiene diversas sedes extraoficiales por todas partes, pero son insignificantes. Básicamente sirven para cubrir sus operaciones. En esta carpeta que me has dado no aparece ninguna dirección en concreto, pero he pasado rápidamente por algunos registros conectados y he descubierto que los Voltech, la vanguardia, están vinculados con una empresa de las grandes, de verdad. ¿Qué se llama? MTI. Tecnologías Malkat. Son peces gordos. Casi tanto como los de Bocamba, Mercer. Me ponen histárico. Pero esto tiene toda la pinta de que sean los mandamases de la vanguardia los que dirigen MTI. Vale. Cosa que resulta divertida. Porque tuve algún asuntillo con la MTI. Bueno, un asunto para la leche. Y ahora tengo algo con que devolverles al golpe. ¿Qué significa eso? ¿Que la vanguardia controla la MTI? Pues significa que allí donde esté la sede de MTI, lo más probable es que encuentres a la elite de la vanguardia. ¿Y sabes dónde se encuentran las oficinas de la MTI? ¡Soy el Flipper! ¿Qué te creías? ¡Mierda! No contestes. Avenida Grendel. Flipper. No sé dónde es. Que no sabe dónde está la Avenida Grendel. Dios mío, estar de coña, ¿verdad? Es el barrio Number One de Newport. Solo viven allí los peces más gordos porque los apartamentos cuestan cientos de millones de billetes morados. Vamos, parricachones. ¿Qué hago para ir hasta allí? Lo siento, chata. Una lerda como tú está abocada a quedarse en los barrios de tercera para los restos. Oye, un respeto. Para ti no hay forma de prosperar en esta vida. Tienes que tener la identificación necesaria. Una identificación del máximo nivel para entrar en la Avenida Grendel. Sí, eso me dijo el robot. No la tienes, mona. Se siente. ¿Y cómo la consigo? Oye, ¿ya está? ¿Ya está? Oye, tío. Ana, toma por culo. Oye, así sin más. El tío me coge y me... Vale. Pues nada más. Oye, qué cabrón. Oye, tío. Eh... Pero por nada. ¿Qué le damos? ¿Cositas? ¿Le tendremos que pagar? ¿Le pagamos? No. A ver, tío. Oye, es que me ha parecido muy eso, tío. Qué poca formación nos ha dado. Eso. Pues eso, para ir. Muerden. Y te apuesto a lo que quieras a que no te dejarán marchar como... ¡Joder! ¿Cómo se llaman esos perros que te cogen y no te sueltan? Los Rottweiler. Pitbulls. O Pitbulls. Mierda. Escúchame. Esos bichos son verdaderamente jodidos. Sin bromas. ¿Podemos hablar de la identificación? ¿Podemos hablar de la identificación falsa que necesito? Mira, nena. Tengo que advertirte. Te va a costar una pasta. Buah. Un bastón. Montones de pasta. Lo siento. Ya sé que eres amiga de un amigo y todo eso, pero el material no es barato. Vale. De margen de que creo que es mejor que lo olvides. Deja que sea yo quien se ocupe de eso. ¿Cuánto me va a costar? Tengo unas 60.000 pesetas. Uf. Inténtalo con 300 talegos, bomboncito. Lo siento, monina. 300. ¿Qué? 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 La tarjeta autorizada en blanco es que eres imbécil o qué? No me vendo barato con esas cosas. Incluso si descuento mi beneficio, cosa que podría hacer por una amiga de Warren, seguirán siendo 300.000, guapa. 300.000. Buah. ¿Por qué no tomar en consideración formas de pago alternativas? Lo siento, baby. Pero esa necesidad voló con mis piernas. No, no me refiero a eso. Me refiero a un favor o a un trick. Qué grande. ¿Y algo que necesites? Creo que no necesito nada. Qué grande es el flipper este. ¿Cómo que no necesitas nada? Sí, hombre. Algo tienes que necesitar, tío. Mierda, siempre me pasa lo mismo. ¿Qué le pasa a tu silla? ¿Qué le pasa a tu silla? La unidad de control antigravitatoria se le ha ido la olla del todo. ¡Está ida! En unos días habrá muerto del todo, pero espero que mi buen amigo, mi colega, mi compañero Friki6 me consiga una nueva antes de que eso ocurra. Para que no me caiga. ¿Me harías una identificación falsa si te consigo una unidad de control antigravitatoria nueva? Si encontraras una buena que funcionara bien y que pudiera levantar más de 200 kilos, ¡claro! Por supuesto, como si fueras a encontrar una. ¡Ni de coña! ¿Y dónde la encontramos? Eh, vale. ¿Qué querrías como pago de una identificación falsa? Eh, estaría bien. Una unidad de control antigravitatoria nueva que sirva para mi silla. Vale. Gracias. Gracias. De nada, monada. Vale. Eh, diario. Se nos acaba de encender aquí el diario. Vamos a ver qué se nos ha encendido aquí en el diario. Eh... Bien. Burns Flipper. ¡Flipper! Como decía él. Un tipo excéntrico donde los haya. Y un bastardo, dicho sea de paso. Por no mencionar que es también un imbécil, un gil y un retrasado total. No obstante, resulta interesante. Supongo que es lo que algunos denominarían un hombre enigmático. Entre los que yo me excluyo, pues creo que esa es una palabra que no he utilizado en la vida para describir a alguien. A pesar de todo, me echó una mano y consiguió descifrar el datacubo que encontré en los archivos. Por lo que parece, la iglesia de Voltec está asociada al MIT y su sede principal se encuentra en la avenida Grendel. Lo malo es que yo no tengo acceso a los niveles superiores de la ciudad. No me dejarían pasar en la vida. Así que necesito que Flipper me consiga un DNI falso. Como no podía ser de otro modo, eso me va a costar un riñón. Así que no sé que consiga una unidad de control antigravitatoria para su silla, lo llevo claro. ¿Dónde he visto yo una unidad de control AG? Me parece que era el coche de la entrada. Me parece que era el coche de la entrada. A ver, vamos a volver a la entrada. Me pareció, ¿eh? No sé. Aquí, a ver, el deslizador. Basura. Muy cara, eso sí. Pero no por eso deja de ser basura. Pulverizador. Contenedor. No, mi relación con el mundo da basura. Muy cara, eso sí. Pero no por eso... Vale, vale, vale. ¿Dónde, dónde, tío? ¿Dónde? ¿Dónde hemos visto? ¿Dónde has visto tú, April? ¿Dónde, dónde? ¡Ah! ¿Tenemos que recordar eso? Es un pulverizador de... ¿Dónde hemos visto una antigravitatoria? ¡Buah! Pues no me acuerdo, gente. No me acuerdo. ¿Estoy pensando? A ver, a ver. ¿Dónde he visto yo últimamente una anidad de control? ¡Aje! Ostras, peña. Pues estoy... Basura. Incluso... ¿Dónde he visto últimamente? ¿Dónde he visto últimamente? Últimamente. Vale, está claro que... Que por aquí no es. Escalera. Es una... Garaje. Este es el garaje. Aquí no hay nada. Ah... Escalera. Escalera. El caramelo no me va a preguntar nada, ¿no? ¿Dónde he visto una unidad antigravitatoria? Es lo que pregunta April. No me acuerdo. No me acuerdo si la hemos visto recientemente, peña. No me acuerdo. ¡Muerde! Nada. El barco... Pues macho, no tengo ni idea, gente. No tengo... Es que... ¿Dónde hemos visto una unidad antigravitatoria? ¿En Arcadia? No me acuerdo si es en Arcadia, tío. No me acuerdo si es en Arcadia o... No sé. En Arcadia no creo. No hace falta darle cuerda a otra... Vale. Pues nada, peña. Vámonos. Al metro otra vez. Buah, no me acuerdo, peña. En el metro cycle. Hope Street. No sé. Aquí no creo que esté. Y si le pregunto a... A Warren, tío. Vamos a... Vamos a preguntarle a Warren. Por si... Por si cuela. No tengo ni idea. A ver, vamos a hablar con él, tío. No... No sé. ¿Puedo preguntarte algo? Haría cualquier cosa por mi hermana. Vale. No, nada. Adiós. Adiós, Warren. Sí. Cuídate, tía. Cuídate, tío. Vale, pues nada. No nos va a decir nada. Y si vamos otra vez a la catedral... Vamos otra vez a la catedral. ¿Dónde hemos... ¿Dónde he visto una unidad antigravitatoria? Ni idea. Ni idea. Confesionarios. A ver. Padre Raúl. ¿Y si hablamos con él? Hola, padre. Me alegro de volver a verla. ¿Qué puedo hacer por usted hoy? ¿Y la gente sigue yendo a misa? Sí, hay algunos que lo hacen. Algunos vienen. Nuestra fe sigue en pie. Claro, la fe. Pero ahora hay tantas religiones nuevas... Y la gente tiende a abandonar las viejas creencias, ¿no? Ya volverán. Los Voltec y los Manus del mundo... Solo ofrecen una oportunidad fugaz de felicidad material. No pueden ofrecer iluminación espiritual. Así que... ¿No le preocupa la competencia? Nos avalan más de dos mil años de experiencia y tradición. La verdad es que... No nos veo recogiendo amarras y rindiéndonos. Gracias. Adiós. Jesús. Pues nada, gente. No tenemos aquí nada que ver. Qué bonitas. Y teniendo en cuenta el barrio en el que están, es un milagro que sigan intactas. Tal vez sea de vidrio a prueba de balas diseñado para las catedrales de la zona centro de la ciudad. Vale, nos vamos, Peña. Nos vamos. Volvemos al metro porque me parece aquí que no pintamos nada. ¿Dónde hemos visto eso? Una antigravizacional. ¿Dónde hemos visto eso, tío? No me acuerdo. Tendremos que ir a todos los escenarios, gente. No me suena de nada. ¿En la policía? Metro Cycle. No me suena. Claro. No. No. Vale, no era por aquí, tío No, por aquí se iba el metro Vale Eh, metro, no, metro este es Vale, gente, estoy un poco jodido, eh Estoy, no sé, confuso un poco Venecia este, otra vez aquí No tengo ni idea A ver, si vamos al parque Estamos volviendo aquí ahora a la residencia A la cafetería A ver, ¿dónde hemos visto uno? ¿Dónde hemos visto un analizador? No sé, tío Es un poco confuso esto, eh Puente Nada mejor para contribuir a la tranquilidad de un parque Que un enorme y oxidado Ese tipo está siempre ahí Todo el día y todos los días A ver, vamos, no sé ¿Vamos a la cafetería? Porque dudo que en la residencia, en mi habitación, encuentre algo Vamos, digo yo ¿Dónde vi yo un deslizador? Es que Digo, anti Antigravitacional O lo que sea La unidad Antigravitatoria Es que no sé, tío A ver, vamos a hablar con Charlie Que hace tiempo que no hablamos con él Vale, es verdad No tenemos tiempo Vale, gente, pues Nada, me parece que no hay gente No No pintamos nada aquí, me parece No Y en nuestra residencia, tampoco Me da que en nuestra residencia ¿Túnel? Nadie sabe a dónde va a parar Vale, vamos Vamos a la A la academia A ver, es que La residencia No me suena Bien, vamos a la academia Mira eso, la academia Vamos a Es que estamos buscando todos los escenarios Una cosa muy rara Dice, ¿dónde he visto yo un eso? A gravitacional Pues no sé, tío El inventario No creo Porque esto es el león de bolsillo El trozo de espejo No sé Vamos adentro, tío No, no me queda No me queda otra ¿Será esto? ¿O la escultura? No, me parece que esto no es, eh No Ay, Dios Gente, es que estoy muy confuso Es la contribución de Emma a la exposición Pues me parece que esto nada, eh No Gente, tengo que pensar Tengo que pensar Estoy muy confuso Y además es posible que haga alguna edición Porque estoy dando Vueltas a lo tanto Y no quiero que estéis en el gameplay Pues directamente viendo como doy vueltas Como un gilipollas Así que ¿Dónde he visto algo? Adicional Pues digo yo que será en eso, gente En la En el metro, en algo Vale Vale, vale Pues, eh Peña, me parece que Eh Vale Vale, una unidad gravitacional Eh Vale, vamos Vamos a ir a todos los escenarios Seguro que me acuerdo Seguro que me acuerdo Bien Vamos allá Adentro Bien Vale Vale, seguro que me acuerdo A ver Tiene que ser En metro este Sí A ver Es que es el único El único que me queda aquí pendiente Una eso gravitacional A ver Vamos a la comisaría No, en la comisaría Adentro no había nada Ah, vale, vale, vale Ya la tenemos Mira, veis Siempre volviendo a los escenarios Me recuerda algo Mirarla aquí Aquí está Pero como narices La cojo, tío Hostia, hostia Ya miras tú como la cojo No puedo pasar por la alambrada Sin que se dispare la alarma O peor aún Sin acabar cual pollo frito Es una alambrada láser De alto voltaje El color indica Que están utilizando Láser militar Vale, vale A ver ¿Qué podemos hacer? Tenemos un destornillador Una lata A ver Eh Con eso no conseguiré Que el poli Abandone la guardia Debo encontrar Un plan mejor Tal vez lo correcto Fuera actuar Como el buen samaritano Pero francamente No creo que eso Me ayudara a salvar El mundo Perdón Los mundos No, ya sé que tiene sed Pero tengo cosas que hacer Debo encontrar La forma de conseguir Que abandone Su puesto de vigilancia Vale Vamos a hablar con él Vale Si es la única manera Que abandone su puesto Circule Aquí no hay nada que ver Siga adelante señora Vamos a ver Maldito polvo Vale No nos deja No sé Tío Y si le decimos Que le podemos Arreglar O algo así Tío Vale ¿Y cómo narices Hacemos para A ver Hoja de plástico Orgánico Tampoco Vale Algo que se pueda mezclar Caramelo pegajoso No Caramelo pegajoso Luego caramelos No Vale A ver Necesitamos Y si Tocamos la flauta Tío No sé No Tampoco Tío No sirve de nada Tocar la flauta Actuar como el buen sabaritano No hace falta Darle cuerda Otra vez Ya funciona Actuar como el buen sabaritano ¿A qué se referirá Tío? Pues macho Como no me la beba yo No sé qué hacer No sé qué hacer Gente Así que mira Mira gente Llevo un buen rato Vale Sí que perdonad Si hice ediciones Pero es que llevo un buen rato Y prefiero no largar más la situación Prefiero ir con calma Porque bueno Parece que el refresco Es que a ver Dice que el refresco El cristal no podemos Porque nos dice que nos vayamos de la verja Vale El refresco No se lo podemos dar Mirar Es que está brillando Por lo tanto quiere decir que podemos Interactuar con él Y nos dice esto No, ya sé que tiene sed Pero tengo cosas que hacer Debo encontrar la forma de conseguir Que abandone su puesto de vigilancia A ver No lo entiendo gente Vamos a ver Dice que tiene más cosas que hacer Pero entonces ¿Por qué no le puedes dar el refresco? Gente Me parece que esto Se me ha bugueado Se me ha bugueado A ver Esto es para interactuar con él Lo veis como brilla ¿no? Y me dice que no Que tiene más cosas interesantes que hacer Que tiene que conseguir Que abandone su puesto ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Ostras tío Gente Tengo que Seguir mirando cosas Tengo que seguir mirando cosas Yo por mi cuenta ¿Vale? Yo por mi cuenta Porque si no aquí es un lío Así que gente Voy a dejarlo aquí Y si no Pues me veré obligado A hacer alguna trampilla Ya sé que no puede ser Pero es la dificultad De estos juegos Y no sé No sé No sé qué hacer Con todo el inventario Solo puedo interactuar Con el cristal Que no me deja Usarlo Y la lata La del refresco Que no me deja usarla tampoco Así que a ver qué hacemos Tengo que pensar Qué hacer con esas dos cosas Pero ahora no Y si no gente Pues a lo mejor me veo obligado Que no tengo ningún problema En reconocerlo Y os lo diré en el próximo capítulo Pues mira chicos Tuve que mirar esto Y era esto Pues sí Porque soy tonto Pero voy a intentar Voy a intentar No mirar Voy a intentarlo Porque si no pierde la gracia Pero gente Si me corre prisa Si veo que me enredo Que tal Pues tendría que hacerlo Gente No voy a estar Horas, horas y horas En el mismo sitio Así que gente Vamos a dejarlo aquí En esta parte Que creo que Por cierto Voy a guardarlo Vamos a grabarlo aquí Perfecto Guardamos justo en esta parte Y continuamos en el próximo Así ya sé Donde tengo que hacer Por si se me olvida Y tenemos que hacer algo Tengo que hacer algo A ver qué pasa Así que lo he dicho Gente Espero que os haya gustado Y ya sabéis que hacer Lo de siempre Y como siempre Pulgar hacia arriba Si os gustó Hacia abajo si os gustó Y si me queréis dar ese apoyo Además que os agradecería Montonazo como siempre Pues ahí abajo Tenéis esa caja de suscripción Nada más gente Besos y abrazos A todos y a todas Muchas gracias por estar ahí Y gracias por aguantarme Un día más Nos vemos En el próximo capítulo Con April L De Longest Journey Nada más gente Cuidaros Chao